La verdad es que lo que estaríamos esperando es ya una definición. Bien o mal, si va o no va, pero ya definiciones. Estas circunstancias en donde nos quedamos a la mitad, lo único que hace es dejarnos paralizados a todo el mundo. Y el futuro de León no puede quedarse en stand-by, como decimos, esperando una definición. Ojalá que esta reunión permita ya tener definiciones y a partir de eso es empezar a tomar las acciones. Siempre hay diferentes opciones. Lo importante son las decisiones. Gracias, alcaldesa.